Y mientras Cosquín organiza sus próximas nueve lunas en la Plaza Próspero, Molina se está llevando adelante el Festival de los Grandes con la participación de cientos de jubilados. Informe de nuestros enviados. En el Encuentro Nacional de los Grandes, la expectativa por el festival es tan importante como masiva, por lo cual comenzaron a arribar a la ciudad de Cosquín miles de afiliados del PAMI para hacer sus respectivos ensayos para bailar y cantar. ¿Recomienda a los demás que vengan a verlos, a visitarlos y también, por supuesto, a desafiar en este escenario? Sí, totalmente. Totalmente, porque es maravilloso estar acá para nosotros. O sea, el festival grande lo podemos hacer los mayores también. Maravilloso. ¿Quién te viene a cantar, viene a bailar? Vamos a bailar un ratito. ¿Qué va a bailar? Tango. Tango, tanguero, el hombre. ¿Qué le gusta? A ver. ¿Qué es esta canción? ¿Tango canción? Charlie. Charlie. ¿Aquí con la compañía? No, no, en coordinador usted. ¿Qué se siente traer a las personas que están en la esplenitud de su edad? Mucha emoción y ver que se puede cumplir un sueño tan lindo para ellos, así que han pasado cuatro días con muchas, muchas emociones. Así, más de mil y quinientos abuelos de todo el país descoyaron como artistas en escena al ritmo de coros y de múltiples danzas, mientras otros 10.000, como espectadores, festejaron y sonrieron según los grupos, provincias o ciudades. Todos los años el PAMI organiza aquí en Cosquín este encuentro, es el final de una jornada que duró todo el año, por la cual diferentes centros de jubilados de todo el país fueron preparando esos números, fueron compitiendo y se fueron seleccionando los mejores y que se nos pudieron estar acá en el escenario. De esta manera, así con esta música, con este ritmo, con estos bailes, cientos y cientos de adultos mayores llegan desde toda la República Argentina para vivir en este histórico escenario de la Atahualpa Chupanqui y en esta legendaria Plaza Próspero Molina, la Plaza Nacional del Folclore, para demostrar una vez más, y como lo hacen anualmente, que la vida y la magia aún siguen en ellos. Con la edad que tenemos estamos muy contentos, nos sentimos con más ganas de seguir adelante. Sí, te gustó, la verdad estoy muy contenta, ensayamos dos veces a la semana, lunes, viernes, y bueno, tratamos de no faltar. Pero sin duda el momento de mayor furor del festival quedó marcado al ritmo del reggaetón cubano, cuando estos jóvenes de espíritu coparon el ya mítico escenario cordobés de Cosquín. Gracias a la profesora, gracias a PAMI, que nos brinda todo esto, porque a los 78 años hay que bailar. Pero gracias a Dios, eso de que más zapatillas, menos pastillas, es una verdad. Felicito. Muchas gracias.